Me está gritando, ya sé que no se entera El corazón escucha tu cabeza Pero a dónde estás, me estás escuchando Que hay de tu orgullo que habíamos quedado La noche empieza y con ella mi camino Te busco a solas con mi mejor vestido Pero a dónde estás, qué es lo que ha pasado Qué es lo que queda después de tantos años Y los ojos que hoy día me miraron Busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no sientes nada Y te disfrazas de correalidad Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas Estamos aquí para celebrar la unión de dos personas especiales Estaremos juntos para siempre, mi amor Que quieras, señorita En los que ahora te ves Como un juguete que choca contra un muro Un corazón que se muere por dar amor Y que no conoce el fin Un corazón que late por vos Para tu amor, no hay despedida Para tu amor, yo solo tengo eternidad Puedo interrumpir Para tu amor, que me ilumina Tengo una luna, un arco iris y un claver Tengo que contarte algo Pero... Tengo que vomitar Hoy tú te vas Te quedará la soledad Estoy tan enamorada de Enrique Sí Es tan guapo Y alto Y tiene ojos hermosos Y es fuerte ¿Estás engordando un poco? No Es que acabo de comer un trozo de torta Hola, detective Esteban ¿Qué descubriste? ¡Qué asco! ¿Listos? Pienso que debes mirar estas fotos Sácame del aire No puedo respirar Desgraciado Me engañaste Me hacerte madura Lo hago por mí Yo soy así Ya lo intenté Vale ¿Qué? ¿Pero qué? 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 Escucha Enrique Estoy embarazada con tu hijo Hey corazón Escucha tu cabeza Pero ¿Dónde estás? Me estás escuchando ¿Qué hay de tu orgullo que habíamos quedado? La noche empieza y con ella mi camino Te busco a solas con mi mejor vestido Pero ¿A dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Y los ojos que un día me... Te busco a solas con mi misleading